Si me refugio, aunque mi mente mienta Aunque maquine y de tantas vueltas Sé mi sustento, aunque no hay nada en mí Aunque parezca que nada va a estar bien En la tormenta quiero que estés aquí En la tormenta, tómame la mano En la tormenta sé mi fiel amigo No me sueltes, oh Dios, aquí estoy Solo en ti confiaré, solo en ti creeré Tus promesas no fallan, sigue siendo Dios Sé mi sustento, aunque no hay nada en mí Aunque parezca que nada va a estar bien En la tormenta quiero que estés aquí En la tormenta, tómame la mano En la tormenta sé mi fiel amigo No me sueltes, oh Dios, aquí estoy Solo en ti confiaré, solo en ti creeré Tus promesas nunca fallan, solo en ti confiaré, solo en ti creeré Tus promesas no fallan, sigue siendo Dios Abrázame, sosténame, bajo tus alas me refugiaré Abrázame, sosténame, bajo tus alas me refugiaré Sé mi sustento, aunque no hay nada en mí Aunque parezca que nada va a estar bien